Intro Eso suena ver A la verdad cuerpo ¿no? si estoy bien, luego luego pues exactamente empiezas a imaginar ¿no? si como el ritmo Andale porque ya se pasa que no vas a hacerlo Si tu 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 Uy dos tres ahhh tu puedes empezar con como el paso de vio Mi tierra ahhh ¿No? ¡Clado por el sol de grabar! ¡Raz! 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 Ya estás haciendo videos ¿Cómo te están? Pues sí, por documentar Lo que pasa Dijas y ver todos los movimientos Está difícil grabárselo Porque lo grabe el teléfono O sea que le estás copiando a mi canal ¿No? Ya estás en síndrome ¿Qué tránsito es? Si le das chance Dices no hay pedo ¿Va a ser tu chavo? La información está ahí ¿No? Sí o es Ah huevo Dice que será su chavo No hay pedo Ah huevo Es que desde que haces eso Tú ya estás Tú ahí quieras Desde el principio de ese punto Ya empiezas a caer Ya tu atmósfera Es que es así como que El principio de todo Va marcando el tiempo Por ejemplo Y algo que observo tú O sea tú ya tienes muy grabado Tú ya tienes en todo Como el método ¿no? No, ese güey ya sabe Dónde tiene todo Como una segunda manera Sí es que es como Es una herramienta Sí O sea Ya se Tiene dos memorias ¿no? Sería Pero no está grabando En la otra sesión ¿no? No Entonces ¿Esta libre? O sea aquí tengo chance de que está ahí eso fue ayer todo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.